la verdad es que yo tenía muchas esperanzas puestas en el siglo 21 seguramente tú también esperanzas me refiero a ver cosas innovadoras realmente a ver pues eso los coches que circulan solos o las zapatillas que se atan solas o el monopatín volador esos que aparecen en regreso al futuro bueno quizás estas dos cosas últimas no pero lo de los coches que circulan solo probablemente sí pero lo que seguro que no me esperaba era encontrarme libros en el siglo 21 quiero decir libros en formato papel es una cosa que me parece completamente anacrónico que sí que entiendo que hay mucha gente que le gusta todavía oler el olor ese que desprenden los libros al ojearlos y al pasarlos pero a mí son cosas que no me evocan nada prefiero leer el libro y ya está soy mucho más práctico que ese tipo de cosas que quizás aportan algo más de sentimental pero lo que te puedo asegurar que en ningún caso me hubiera imaginado es tener que firmar documentos en el siglo 21 es algo que me parece completamente anacrónico un documento que me tenga que enviar un papel que lo tenga que firmar lo tenga que escanear lo tenga que devolver por correo electrónico o incluso también por correo ordinario es una cosa que me parece del género absurdo hoy en día hay suficiente tecnología para evitar todo este tipo de cosas y yo de hecho actualmente son cosas que no hago o sea siempre intento hacerlo todo en formato electrónico y ahora durante el podcast te contaré cómo lo hago yo y a partir de ahora cómo lo voy a hacer mucho mejor porque precisamente en este podcast te voy a hablar de algo que te he ido anunciando e ido postergando en diferentes episodios anteriores y es precisamente de nautilus pdf tools y sus hermanos nam nemo pdf tools y caja pdf tools soy lorenzo y esto es atareao.es este es el episodio número 115 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un 9 ps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar como te adelantado en la introducción el objetivo del podcast de hoy es hablarte de una herramienta que desarrollé hace ya varios años y que recientemente he actualizado vaya de hecho te vengo advirtiendo o amenazando con este episodio del podcast desde hace varios y es que me ha costado más de lo que yo esperaba renovar la aplicación renovar la aplicación y hacerla más adecuada a lo que se refiere o al entorno de trabajo a las guías de diseño que proponen y por qué mi obsesión en volver a lanzar nautilus pdf tools imagen nemo pdf tools y caja pdf tools bueno pues muy sencillo y es que yo cada vez trabajo menos con papel como decía en la introducción del podcast vaya prácticamente no trabajo nada con papel si acaso a lo mejor tengo una libreta cerca de mi puesto de trabajo para hacer alguna anotación pero cada vez intento desterrar este tipo de acciones y los intento desterrar porque básicamente un papel es algo que pierde una documentación que la tenga subida al ordenador y luego como hago yo normalmente sincronizarlo con algún repositorio ya sea en gilap un github es la mejor manera de tener toda tu documentación segura bueno o casi segura a menos que hagas alguna trastada como hice yo recientemente con git pero bueno eso son eso es harina de otro coste la cosa es que desde como te digo desde hace ya tiempo que he venido a descerrar por completo el papel así que uno de los problemas con lo que me he encontrado ha sido la firma de documentos o sea de esto que te exigen un documento que esté firmado con tu firma gráfica no con tu firma digital siempre que puede ser la firma digital mucho mejor pero hay veces que te piden que esté firmado con tu firma gráfica vale hasta la fecha yo lo que venía haciendo era en el caso de que me enviaran un documento en formato electrónico lo escaneaba y bueno si venía en formato electrónico ya no tenía que escanear si venía en formato papel pues lo escaneaba y si no si viene en formato electrónico pues directamente lo que hacía era pasarlo a jimp lo leía directamente con jimp y en jimp lo que tengo son escaneadas varias varias firmas mías pues firmas más cortas o firma o sea lo que es un viseo o firmas más largas dependiendo del tipo de documento que así firmar un documento o varias hojas de un documento era tan sencillo como estampar esa imagen escaneada en todas las hojas que hiciera falta una vez estaba firmado en jimp lo que hacía era volverlo exportar a pdf esto está bien esto es una solución que es la que he venido adoptando durante mucho tiempo sin embargo al final pues me parece una pérdida de tiempo me parece una pérdida de tiempo tener que escanear o tener que convertir un documento de pdf para que lo ya lo lea jimp luego imprimir la imagen y volverlo a guardar como pdf cuando podía hacerlo todo como pdf así que hace tiempo hace ya años liberé una versión de la aplicación nautilus pdf tools nemo pdf tools y caja pdf tools que te permitía pues incrustar una imagen una imagen en un pdf bueno te permitía hacer varias cosas como te contaré un poquito más adelante pero entre entre ellas estaba lo de insertar una imagen claro esto está bien el tema está en que tal y como lo tenían las versiones anteriores solamente podía situar la imagen en algunos sitios lo que ha hecho ha sido en esta nueva actualización de la versión es que tú directamente con el ratón pinchas en el documento y dices bueno realmente sitúas la imagen donde la quieres donde la quieres ver que pueden ser marcas de agua como puede ser tu firma he hecho he diferenciado tanto marcas de agua como firma pero prácticamente es lo mismo a todos los efectos es lo mismo con lo cual en un momento tienes todos los problemas o todos tus problemas resueltos simplemente con esta aplicación y directamente desde el botón derecho del ratón abres abres el archivo en pdf seleccionas herramienta en este caso seleccionas firmar y pinchas donde quieres firmar y ya lo tienes hecho ya tienes tu firma incrustada directamente en el documento es más con esta nueva actualización de la aplicación lo que he hecho ha sido que la firma la puedes poner en todas las hojas o en aquellas hojas donde tú quieras con lo cual es una gran ventaja una gran ventaja que te va a ahorrar no solamente tiempo sino dolores de cabeza como te decía la aplicación está desarrollada para los tres administradores de archivos que derivan de gtk me refiero a nautilus me refiero a nemo y me refiero a caja en este sentido en cualquiera de los tres puedes encontrar la versión de nombre nautilus pdf tools caja pdf tools y nemo pdf la instalación como te puedes imaginar no está en los repositorios de oficiales de ubuntu pero la puedes instalar desde los ppas que encontrarás en las notas del podcast que puedes encontrar esta herramienta aparte de poder firmar documentos digitales de una manera tan sencilla como la que te acabo de contar bueno en principio puedes cualquiera de las cosas que te voy a contar simplemente selecciones el documento desde tu navegador de archivos desde nautilus nemo caja pulsas el botón derecho y entonces verás que te ha aparecido una nueva opción que se llama pdf tools dentro de pdf tools tendrás todas las opciones que te voy a comentar algunas de estas opciones solamente están disponibles en función de que selecciones un documento pdf o varios documentos pdf o que incluso selecciones imágenes porque también tienes la opción de convertir un grupo de imágenes a pdf o al revés de convertir un pdf a imágenes todas estas opciones están vale la primera de las opciones que tienes es girar o voltear documentos pdf aquí cuando las selecciones verás que te aparece un cuadro de diálogo y en ese cuadro de diálogo en la parte superior de red derecha de la ventana verás una pequeña si la despliegas verás que te aparece una serie de opciones las opciones en principio son las de aplicar en los cambios a todas las hojas del documento a la hoja en la que te encuentras o a un rango de hojas aquí tú puedes elegir y luego tienes dos botones un botón que es para aplicarlo de manera que lo aplicarás a todas las hojas y otro botón que es clear que es para limpiarlo y a partir de ahí ya sí que tienes las opciones personalizadas para cada herramienta en este caso para voltear y rotar lo que te da es la opción de rotar una serie de ángulos pues 0 90 180 o para voltear que puedes voltear en horizontal o en vertical y por supuesto combinar rotar y voltear de esta manera cuando te encuentras un documento en el que hay algunas hojas que por cualquier circunstancia están giradas las puedes poner en vertical por ejemplo esto yo lo utilizaba mucho para el tema de imprimir en el caso de que quieras imprimir y en la impresora no se relacione bien con los distintos formatos de un pdf esto te lo corrige perfectamente cuando exportes el documento él directamente te va a poner la extensión de rotated al documento y te lo va a guardar en el mismo directorio donde tengas el documento original esto es la opción de girar y voltear un documento en pdf te tengo que decir una cosa importante y es que una vez hayas hecho los cambios tienes que pulsar el botón aplicar esto es fundamental quiero decir que aunque o sea si no lo haces así no se va a aplicar solamente lo vas a ver en la hoja en la que estés viendo pero eso no se va a guardar y esto aquí es importante pero cuando vayas a las siguientes opciones quiero decir a la opción de a la opción de firmar y marca de agua y todo esto es todavía más importante porque tú vas a creer que está aplicado y va a resultar que no y esto ahora más adelante te contaré porque necesito un poco tu ayuda la siguiente de las herramientas importantes es la opción de realizar marcas de agua esto de las marcas de agua pues a lo mejor no te suena mucho pero es muy interesante sobre todo para aquellos que están preocupados de que un determinado documento pues no sea difundido de manera global o que en un momento determinado tenga alguna marca de que es de tu propiedad que la has hecho tú entonces con esto simplemente insertando una imagen una imagen que preferiblemente debe ser un png por aquello de que permite transparencias te permite que la pongas en cualquier sitio ahora bien como te decía en el anterior en la opción de rotar y girar o voltear lo importante aquí es que una vez hayas situado la marca de agua tienes que dar a aplicar y tienes que dar a aplicar seleccionando lo que quieres se aplique a todas las hojas algunas hojas o que quieres limpiar esto aquí te puede llevar un poco de confusión porque a lo mejor tú pinchas se ha movido la imagen de donde la tenías originalmente y piensas que ya se ha aplicado no tienes que pulsar el botón aplicar y aquí es precisamente donde te quiero pedir tu ayuda y es que no lo encuentro usable para mí la experiencia de usuario no es la correcta o sea eso de tener que en un sitio marcarlo tener que aplicar una vez hayas puesto la imagen y tal no termino de verlo y a lo mejor a ti se te ocurre ni idea que es mejor que la que he propuesto yo no lo sé tal y como está propuesto tú cuando te desplaces ya sea a través de los cursores que aparecen en la parte superior de la ventana o directamente desde el cuadro de diálogo vas a ir viendo cómo ha quedado la hoja y vas a comprobar que la imagen está en el sitio que tiene que estar pero no creo que sea lo más usable a ver no es que lo vayas a hacer todos los días ni que lo necesites hacer todos los días pero quizá haya una solución mejor bueno en fin te lo dejo aquí por si a ti se te ocurre algo pues que me lo propongas bueno dicho esto el siguiente de las opciones que tienes es la de realizar marcas de texto para qué es esto de las marcas de texto bueno pues las marcas de texto es muy parecido a las marcas de agua pero aquí lo que puedes hacer es en lugar de hacer una imagen pues poner un texto un texto que puede ser el que tú quieras no solamente puedes poner un texto sino que además puedes darle formato al texto quiere decir que puedes poner el texto un determinado color o en fin o lo que tú consideres que tienes que hacer este es uno también de los cambios que he introducido en esta versión funciona exactamente igual que el tema de las marcas de agua es decir que tienes que aplicar ya sea la hoja en la que estás a todas las hojas o algunas hojas o limpiar y directamente con el cursor marcas con el ratón marcas dónde quieres que se posicione el texto con lo cual es súper cómodo porque va a ir siempre donde quieres que donde quieres que vaya la pero evidentemente pasa lo mismo exactamente que en el caso anterior es decir que el problema que vas a tener es que puede ser que no sea lo más intuitivo que debería de ser creo sinceramente creo que la experiencia de usuario debería de ser mucho mejor de la que se ofrece ahora mismo creo que la herramienta es muy potente pero que le falta ese toque de usabilidad a lo mejor por eso te digo que a lo mejor tú me puedes ayudar bueno que me lío enseguida la siguiente es parecido a esta de las marcas de texto pero ahora es compaginar un documento y es que hay muchos documentos pdf que te llegan sin página esto a ti a lo mejor te da lo mismo porque si lo vas a ver directamente en un documento en el ordenador pues no tiene más problema que eso pero y si lo imprimes y si te imprimes un documento de 300 hojas sin página y si la impresora se estropea y si cuando se estropea te trastabilla varias hojas y mezcla unas hojas con otras cuál es la primera y cuál es la segunda ya tardía solución la página la puedes paginar de una manera muy sencilla puedes elegir también el color y de manera que puedes utilizar una paginación muy clarita para que no moleste y que y que sí que te ayude a ordenar no solamente puedes paginar sino que también puedes hacer otro tipo de cosas como es la primera extraer páginas del documento a lo mejor tienes un documento de 500 hojas y le quieres enviar a alguien solamente tres hojas pues con este con esta herramienta simplemente extraes perdón seleccionas el rango que quieres extraer y te lo extrae te genera un pequeño documento con esas tres hojas para que lo envíes otra opción que puedes hacer es separar todo el documento en hojas ponte que tienes un documento con cinco hojas que son cinco planos por ejemplo y quieres extraer los cinco planos que cada plano sea una sola un solo documento pdf bueno pues entonces lo que tienes que hacer es convertir el documento completo en hojas pdf más cositas que puedes hacer la cosa tiene miga la siguiente que puedes hacer es combinar varias hojas en un solo documento esto para qué sirve bueno esto sirve un poco para lo mismo que hemos visto antes y es que a lo mejor tienes un documento pdf lo quieres imprimir pero a ver es necesario que imprimas una hoja por por o sea una página por hoja a lo mejor puedes imprimir dos páginas por hoja o cuatro páginas por hoja depende de del tamaño de lo que quieres hacer esto evidentemente va muy pensado en el tema de la sostenibilidad de la ecología quiero decir que al final se trata por un lado de que contamines menos porque no hace falta que imprimas todo el documento a casco porro y por otro lado también tienes la ventaja de que es mucho más cómodo de manejar muchas veces para llevar un documento pues el tamaño de letra es suficientemente grande como para imprimirlo en dos hojas por dos páginas por hoja perdón qué más opciones puedes hacer con nautilus pdf tools nemo pdf tools y caja pdf tools puedes combinar documentos otra opción súper interesante a ver que te envían un documento que que perdón te envían varios documentos o al revés has generado varios documentos por ejemplo un proyecto que está constituido de la memoria el pliego de condiciones los planos y lo quieres combinar todo en un documento aquí tienes la herramienta perfecta con nautilus pdf tools lo que te permite es coger esos tres documentos por separado y combinarlos en otra opción otra cosa que te suele suceder cuando te envían un documento es que cada documento o cada hoja del documento venga en un formato distinto a lo mejor venga parte del documento venga en una 4 otra parte del documento venga en una 0 otra parte del documento venga en una 1 y tú lo quieres imprimir todo en un documento con un formato estándar con una 4 por qué razón bueno por las razones pueden ser múltiples desde que por un lado la impresora se líe porque no se aclare con tanto formato de página por otro lado porque simplemente quieres un manual que tener a mano del proyecto por ejemplo el proyecto tenerlo a mano siempre y a ti aunque el plano esté en una 4 más o menos para hacer tus anotaciones te viene perfectamente con lo cual es otra herramienta imprescindible que más cosas puedes hacer con nautilus pdf tools lo siguiente que puedes hacer que también va a resultarte muy interesante es cifrar y descifrar un documento pdf sí así de sencillo le puedes poner una contraseña de manera que aquella persona que recibe el documento si no tiene la contraseña no lo puede abrir que sí que hay maneras de descifrar un documento pdf utilizando fuerza bruta sí pero igual que hay maneras de entrar en tu casa aunque la hayas cerrado con llave siempre para cualquier cosa hay alguien que es amigo de los genos y es capaz de entrar pero bueno si le pones las cosas más difícil que mejor que mejor y por último y tal y como te he dicho bueno todavía te quedan dos dos opciones bastante interesantes la siguiente opción es la de convertir el documento a imágenes ponte que a lo mejor tienes imágenes dentro de un documento por ejemplo fotografías y la quieres convertir directamente a un png para insertarlo para incrustarlo en otro documento pues con esta herramienta también puedes convertir todas las hojas de un pdf a formato de imagen a png o a lo que quieras y hay otra opción también muy interesante que es que te permite extraer el texto de un pdf aquí te tengo que hacer un comentario importante el documentario y es que aquello va como va quiero decir que no es un arma o sea no funciona perfectamente en la herramienta en la que está basado este software pues la verdad es que extrae lo que extrae muchas veces el texto está puesto como está puesto y combina las cosas como las combina en fin que aunque extraiga el documento aunque extraiga el texto del documento tienes que ir con cuidado tienes que ir con cuidado filtrarlo y analizarlo pero bueno buena parte del trabajo que es la de convertir el documento o transcribir el documento para poder utilizarlo posteriormente pues ya la tienes y bueno esto es todo lo que te quería contar de nautilus nemo y pdf tools espero que te haya gustado y espero que lo pruebes y lo disfrutes cualquier comentario sobre todo respecto al tema de la usabilidad recuerda que me lo puedes dejar en atarea.es en las notas del podcast te dejo el enlace a una página donde puedes ver todo lo que te acabo de comentar aparte están las notas del podcast y en fin un poco todo el rollo este de nautilus nemo y pdf y caja pdf 2 te recuerdo que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechos habituales que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparando un artículo muy interesante sobre docker y Gracias por ver el video.